¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Ya va calentando! ¡Suscríbete al canal! 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 Vivo en un planeta con el rey del esclavo Hice influencia de Ileva En ese pecho de ti, todo el suyo con todo mi legado Y se ve con el rey del maridero Hice influencia de Ileva En ese pecho de ti, todo el suyo con todo mi legado En ese pecho de ti, todo el suyo con todo mi legado En ese pecho de ti, todo el suyo con todo mi legado En ese pecho de ti, todo el suyo con todo mi legado En ese pecho de ti, todo el suyo con todo mi legado En ese pecho de ti, todo el suyo con todo el suyo con todo mi legado